Atención que esto es muy grave y otra vez tiene que ver con el señor Andrés Escobar, quien tiene un esquema de protección asignado por la UNP, pago de los impuestos de los colombianos. También tiene otro vehículo que le dan por parte del Consejo de Cali. Pues bien, señores, tengo en mi poder un video donde se aprecia a la pareja del señor concejal de Cali, la señora Melisa Escobar, estrellando a propósito el vehículo del Estado, asignado presuntamente a su seguridad. Gracias por ver el video. No sé qué significaba, Erika, para ti qué se iba a significar. No se iba a significar nada. Entonces, ¿por qué te metiste con ella? ¿Qué significaba ella? Te estoy haciendo una pregunta. Nada, no iba a significar nada, nada, nada. Estaba haciendo un esquivo, tomando malas decisiones. Repito, acá lo importante es que hay un vehículo que es del Estado colombiano que está siendo pago por este mismo Estado y que está siendo afectado y claramente se está haciendo mal uso de este que le da el Estado para su protección. Con la camioneta de placas KXY 537 está a nombre de Blin Security, Colombia Limitada. Traté de confirmar con la UNP, pero no recibí respuesta. Este no es el vehículo que le asignan en el Consejo de Cali. La camioneta es una Toyota Prado modelo 2022 blanca importada y que le renta, repito, la empresa Blin Security limitada a la UNP. Testigos y fuentes me afirmaron que esto sucedió anoche en el sector de Caney y todos escucharon como la señora Melisa puso una grabación donde se podía escuchar la voz del señor Andrés Escobar. Después de los hechos, ella dejó la escena, dejó la camioneta abandonada, el señor Andrés Escobar no apareció. Llegó la policía, los escoltas, los cuales pues buscaron con afán y desesperación las llaves del carro. Según información, los uniformados estaban preocupados y desesperados por esconder este hecho. Acá podemos observar varias conductas irregulares que la UNP, la policía y la fiscalía deberán investigar. Posible peculado por uso, detrimento al patrimonio público, también una falta grave administrativa al darle mal uso a su esquema de seguridad y también por parte de los policías y de los escoltas también hay irregularidades. Ojalá la UNP y la fiscalía investiguen de inmediato.